No es literatura clásica, no es literatura popular, es literatura edipar. Nosotros hemos desarrollado hecho énfasis sobre todo en la cuestión gráfica del soporte del libro, teniendo en cuenta que nuestro libro es artesanal y que su factura emula los libros de parte industrial, las grandes fábricas, pero sin mantenirlos artesanalmente. Eso nos permite dar un tratamiento muy personalizado del libro, pero con una calidad increíble y nos permite manejar los precios. Y en este sentido del trabajo gráfico hemos incluso ofrecido servicios a otros serios, que probablemente en su mejor momento en cuanto a portada y gráfico en general ha sido cuando reciben los servicios de nosotros, y servicios incluso de página web. Ahora también vamos a entrar a otras cosas que tenemos, sacar todos nuestros plaqués. Los plaqués para nosotros son una política para manejar la literatura en precios accesibles y formatos manejables. Y dentro de los plaqués tenemos las cartas para gloria, son tres ensayos que salen como correspondencia con Gloria Leal, la editora del Nuevo General en Miami, y tenemos también el libro de Lopio, Lopio es un poema en prosa de Carlos Díaz Barrio, maravilloso. Ahora nuestro plan es bastante amplio, bastante atrevido. Queremos recuperar títulos que tenemos ya, como el libro de Tío Bres, un poemario de Pablo de Cuba Soria, que dentro de su corte de poesía, me parece que es lo más original, lo más fresco que hay, y lo más interesante, que da gusto trabajarlo, también vamos a recuperar, a reeditar las traducciones originales que tenemos de plásticos del romanticismo francés, como El Gaspar de la Noche y Los Demorios de la Noche, de Aloysio Bertrán y Chalentonier, respectivamente, y queremos atrevernos por fin a hacer la recopilación de los cuentos de Leopoldo Tuboni, el super argentino, el que, bueno, raió, como pudiera decirse, ¿no? Es que eso es una broma, pero un algo muy visto en el mundo editorial. Y otra cosa que vamos a estar vendiendo también precisamente es El Diván de la Samarima, un libro que se hizo en colaboración con la editorial Liduna, y que se presentó en una feria del libro de hace dos años en Miami, y que es una colección de ensayos y artículos sobre la figura de Samarima, pero pretende un acercamiento a este tipo de trabajo, que es el menú que hizo de Samarima. Siempre con esta utilidad que nos da el concepto itinerante, no se trata de literatura de élite ni se trata de literatura popular, es literatura, magnífica literatura. Y la hacemos nosotros, en El Diván. Gracias. 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 Gracias.